El gobierno de Miley enviará efectivos de la Gendarmería Nacional a su embajada en Caracas. La Gendarmería Nacional Argentina es el equivalente a la Guardia Nacional Bolivariana en Venezuela. Se espera el envío de unos ocho efectivos a custodiar las instalaciones de la embajada. La situación entre los países es tensa después de la controversia con el avión de Entrasur. Nos robaron el avión de Entrasur, el bandido de Miley. Se robó el avión de Venezuela. Javier Milei, el héroe de la ultraderecha de los apellidos. Argentina ha refugiado a varios dirigentes de oposición venezolanos en su embajada. La sede diplomática se encuentra sin servicio eléctrico y de agua. Mientras tanto, el gobierno de Maduro ha vetado la entrada de los gendarmes a Venezuela. ¿Hasta qué punto llegarán las tensiones de estos países? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!